Pero atención a esta noticia que nos llega, los compañeros de Oquey Diario dicen que tienen el documento que incrimina a Puente los Pellets. Dice que Portugal avisó hace un mes de desechos peligrosos. Al parecer el Instituto de Portugal lanzó el 8 de diciembre un aviso que remitió a salvamento marítimo dependiente del Ministerio de Transporte dirigido por Oscar Puente. En el que alertaba de desechos peligrosos en las costas cercanas a Galicia y los Pellets de plástico y al que ha tenido acceso en su momento Oquey Diario. Además la Dirección General de Recursos Naturales portugueses envió ese mismo día un informe al gobierno de España y a Lensa, la encargada de la seguridad marítima en Europa, reportando lo sucedido. Galicia activa el nivel 2 de alerta para implicar al Estado en la 1. Bueno, pues estos que quieren hacer un prestigio para intentar tumbar al gobierno de Galicia, señor Vera, lo que está claro es que en este caso el prestigio lo han organizado ellos. Porque le dan la voz de alerta, no toman ninguna medida. Es verdad que esto empieza a afectar a varias comunidades autónomas, que era el gobierno el que tendría que tomar la medida. Y bueno, pues esto de las bolitas de plástico se está convirtiendo en un modus bellis para intentar tumbar al gobierno de PP que llegan a elecciones en febrero. Sí, lo que pasa es que es una maniobra tan evidente que creo que por sí misma se destruye. Lo que pasa es que, a ver, las voces que tiene la oposición siempre son muchas. El Partido Popular en Galicia es el que tiene la mayoría y tiene más escaños que ningún otro, pero está solo. Y los otros son el Partido Socialista, los de Sumar, los Podemitas, que aunque no estén, y luego por supuesto el Bloque. Entonces, claro, son muchas voces hablando y todos diciendo lo mismo. Que es que la culpa de que el barco hiciera un vertido de pellets la tenía el Partido Popular y la tenía la Junta. Y bueno, pues es que es absolutamente ridículo porque un accidente se produce siempre, se puede producir y en alta mar, pues evidentemente no tiene competencias ni un ayuntamiento, ni la Junta de Galicia, ni ninguna otra administración menor. Pues amigos, tenemos al otro lado de Sky a señor Margaño. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Y feliz año. Feliz año. Señor Margaño, ¿está la izquierda intentando provocar una crisis ecológica para tumbar al gobierno del Partido Popular en Galicia, el gobierno autonómico? Bueno, eso no cabe la menor duda. Es decir, todas las encuestas anunciaban que el Partido Popular iba a tener su quinta mayoría absoluta, que la alternativa era un gobierno de todas las fuerzas incluidas y predominando las fuerzas nacionalistas. Y ahora de lo que se trata es de aprovechar esto para intentar alterar este escenario. Es decir, para intentar modificar el resultado a mitad del partido. Eso no tiene duda de ningún tipo. Bueno, hemos visto, por ejemplo, le voy a leer la siguiente noticia, dice, el gobierno fabrica una crisis ecológica en Galicia, dice, hay más pelés en Tarragona todos los días que hay, por ejemplo, en Galicia. Pero luego vemos también como Radio Televisión Española ha entrevistado al hermano de un exlíder de Podemos que equipara a los pelés al Prestig. Vamos a escuchar lo que decía. Realmente quien se ha movilizado no ha sido la Junta, ni quien ha estado limpiado no ha sido la Junta de Galicia, han sido voluntarios que además lo han estado haciendo de una manera responsable y de una manera efectiva, con todo el dolor de mi corazón. No como están haciendo estos operarios que ni siquiera están en la zona donde están los pelés, que son aquí más arriba. Y por lo tanto, lo que nos debe de preocupar es eliminar esta contaminación cuanto antes y ser lo más efectivos posibles. Tú además eres mariscador. ¿Cómo te afecta tu trabajo este vertido? Bueno, me afecta sobre todo porque me preocupa muchísimo mi trabajo, lo que puede pasar a largo plazo, cómo esto puede perjudicar. Pero no solo a los pescadores. Esto es algo que perjudica a toda Galicia, a toda España, a toda la sociedad. Pues ahí tenemos. ¿Qué le parece a usted, señor Margallo, que Radio Televisión Española utilice todos sus recursos públicos para hacer campaña y para hacer creer a la opinión pública que hay una crisis ecológica directamente provocada por el Partido Popular y utilice activistas de Podemos para hacer las entrevistas? Todo tiene una intencionalidad, ¿no? Bueno, no le sorprenderá que le diga que a mí esto no me sorprende. Evidentemente van a utilizar todos los medios y Televisión Española, que está al servicio del Gobierno, para intentar modificar las expectativas electorales. Y lo importante siempre en la vida no es el quién, sino el qué. Aquí se ha producido una tragedia. Si buscamos identitudes con el Prestige, estoy dispuesto a aceptarlas. Una tragedia marítima que efectivamente tiene consecuencias sobre los pescadores, sobre los mariscadores, sobre el turismo, sobre todo eso. El problema es, ya que están en esa comparación, yo estaba muy cerca de Mariano Rajoy en aquel momento cuando se producó el Prestige y cuando se producó el Prestige, que yo recuerdo, solo se hablaba de Álvarez Cascos, de Rajoy y de Aznar. Nadie hablaba de la Asunta. Ahora, sin embargo, nadie habla del Gobierno Central. Solo se habla de la Asunta. Por cierto, no se habla del Gobierno del Principado de Asturias, que también tiene el mismo problema. La única diferencia es que el Asunta es del PP y el Gobierno de Asturias es del Sol. Pero si vamos a un análisis serio de los temas, es quién es competente en qué. Porque solo cuando eres competente puedes ser responsable. Si no tienes competencia, evidentemente no puedes ser responsable. Y nadie discutirá que el espacio marítimo es competencial de la Administración Central, del Estado, del Gobierno de Sánchez. La Asunta de Galicia es competente en las playas. Aquí el problema es que cuando se produce un accidente de este tipo y hay una deriva en la mar, eso se produce en un espacio marítimo en que la Asunta, por definición, no puede intervenir. Podrá intervenir cuando esa basura llegue a las playas. Pero cuando llegue a las playas es que el desastre ya se ha consumado. Por tanto, el tema del espacio marítimo, insisto, es competencia del Gobierno. Si es que hay responsabilidad, que no lo sé, porque un accidente de este tipo probablemente nadie sea responsable, pero si la hubiera, será responsabilidad de quien es competente de la vigilancia, el cuidado y la prevención del espacio marítimo. Es decir, es evitar que esos pellets lleguen a la costa. Cuando han llegado a la costa, cuando lleguen a la playa, el desastre está consumado. Y la Junta, por tanto, lo único que puede hacer la Junta es recoger e intentar paliar el desastre. El desastre se ha producido en la mar y si hay responsabilidad, insisto, que no lo sé, en todos estos desastres a lo mejor nadie es responsable, nadie puede controlar esto, sería el Gobierno de la Nación. Y lo que me parece profundamente inmoral es que siendo eso así, se intente desviar la atención, desviar la responsabilidad hacia la Junta de Galicia para alterar un resultado electoral. Yo espero que la ciudadanía entienda esto. Es decir, ¿quién es responsable de que esos pellets no lleguen, que la deriva de esos pellets no llegue a la costa? Es obvio que es el Gobierno de la Nación, si es que hay algún responsable. No resulta que no tiene ninguna competencia, no puede intervenir. Por tanto, no se le puede imputar ninguna responsabilidad. Señor Margallo, le voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con esto, pero es que ha salido antes a posteriores. Y es lo del famoso pasaporte de Kosovo, que usted cuando era ministro luchó con uñas y dientes para evitar que se reconociera ese pasaporte. ¿Qué va a suponer esto para España, reconocer el pasaporte de un país que no reconoce? Porque a la larga lo que hizo Kosovo fue una declaración unilateral de dependencia, que es lo mismo que quiere Cataluña, ¿no? Exacto. Mire, el problema de Kosovo, el gran arma que tiene España para defender sus intereses, y para eso está la acción exterior, no tiene más visión que defender los intereses de España. Es evitar que se produzcan precedentes que puedan ser aprovechados por los secesionistas catalanes, los secesionistas vascos y también por los secesionistas gallegos. Cuando se produjo la explosión de la Yugoslavia, España reconoció a las seis repúblicas federativas. ¿Por qué? Porque la constitución de la Yugoslavia reconocía el derecho de secesión de esas repúblicas. No lo reconocía de dos provincias, de Kosovo y Boividina. Por tanto, la declaración de independencia de Kosovo fue una declaración unilateral en contra de lo que disponía la constitución de Yugoslavia y, por tanto, no debe ser reconocida por la comunidad internacional. Mire, ahora si usted pregunta a alguien de la izquierda si está dispuesto a reconocer el referéndum que se produjo en Crimea en 2014, con una participación, por cierto, del 90%, y con una abrumadora mayoría en favor de la anexión con Rusia, o si reconoce los referéndums que se han celebrado ahora en Donetsk y en Dubensk, en el Doppas, pidiendo la separación de Ucrania, dirán que no, que en ningún caso lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque eran contrarios a la constitución de Ucrania. Por tanto, la legalidad internacional está de nuestro lado. ¿Qué pasó cuando se produjo el tema de la declaración unilateral de Kosovo? Que los partidos secesionistas instaron al gobierno a reconocer a Kosovo como Estado. Si eso lo hubiésemos hecho, hubiésemos reconocido que una secesión unilateral puede producir un Estado jurídicamente reconocido como tal. Y eso era un precedente malísimo para nosotros. Pochamón, por cierto, lo pidió insistentemente y argumentó que Kosovo era el precedente para Cataluña. Pero es que hay algo más. Es que Alvarez, ministro exterior, cuando se discute la decisión de 2011 sobre pasaportes, hay un artículo que es el artículo 6, que es muy fancy desde el punto de vista de la prensa, que habla de pasaportes fantasía, pasaportes de camuflaje y pasaportes de unos territorios especiales. Y ahí está Somalilandia, la República del Sáhara, la República Torca de Chipre y Kosovo. Y permite que los Estados miembros de la Unión Europea no reconozcan esos pasaportes. Y España en aquel momento dice que no lo va a reconocer. Y la Comisión dice, pues muy bien, ya están ustedes en su derecho, no hay nada que objetar. Eso lo explica muy bien Alvarez, dice no reconocemos los pasaportes kosovales, porque nosotros somos contrarios al reconocimiento de Kosovo como Estado. Y se podría interpretar que si admitimos que Kosovo puede emitir pasaportes, es que es un Estado reconocido como tal, que es la tesis catalana. Eso lo dice hace nueve meses. Y ahora dice que no, que van a reconocer los pasaportes kosovales, pero que eso no tiene nada que ver con el reconocimiento de Kosovo. Oiga, o lo que dijo usted hace nueve meses, o lo que dice ahora. En cualquier caso, todo el mundo entenderá que reconocer los pasaportes de Kosovo es un paso importante para reconocer a Kosovo. Es decir, para santificar una secesión unilateral. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Estamos hablando de la integridad de España en este momento. Pues señor Margallo, un placer. Muchas gracias por tenerme aquí en el mundo común. Por las horas de la noche aquí con un frío del carajo en Bruselas. Pero bueno. Pues cuídese usted mucho, póngase una buena bufanda y un buen abrigo. No, no, dormiré con edredón, como en los viejos tiempos. Pues ese edredón que sea de los buenos, con muchas... De los buenos. Muy bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto, buenas noches.